Amigos de Aguasarca, apasionados del caballo en general y del caballo español, estamos en CICAP, en el mismísimo Campeonato del Mundo, aquí en Sevilla. Y estoy con un jinete profesional, un presentador con algo de experiencia ya en Campeonatos Mundiales, mi amigo Tony Ferreira. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Amigos, Tony tiene nada más y nada menos 32 años presentando caballos en el Campeonato Mundial del Caballo Español. Hoy, en esta ocasión, trae 7, ¿correcto? 7 caballos. Él en su historia ha ganado medallas de plata, medallas de bronce y de oro, y ha tenido un montón de finalistas. Toda una experiencia. Tony, esta entrevista es para que nos platiques la sensación de estar parado ahí en la pista, ante los ojos del mundo. ¿Qué se siente como presentador estar ahí? Bueno, pues, primero muy grande. Porque hay que estar ahí metido. Llegar hasta el final para estar metido ahí. Y luego la gente, las cámaras, los jueces. Es lo que no sudas a lo mejor en el día, en tres minutos, te convierte todo en sudor. Gracias. Gracias.